Esperamos que la propuesta musical del día de hoy les haya gustado y siempre ustedes muy actualizados de todas las producciones que están constantemente de los diferentes artistas en las redes sociales. Pero ahora para conversar un tema de suma importancia para la familia, para el bienestar de nuestros hijos e hijas, nos acompaña Amanda Brown, quien es psicóloga del Colegio Alemán Nicaragüense, sobre todo para actuar un tema sumamente interesante, es el estrés en los niños y en las niñas. Muchas veces hemos hablado del estrés en los adultos, que es lo más común, un fenómeno, una fenomenología o una situación que se está dando más común, pero no hablamos o hablamos muy poco de este fenómeno en los niños y niñas, sobre todo en este contexto, hay otras circunstancias que lo pueden generar, pero un contexto en el cual la variación de los calendarios escolares o las diferentes circunstancias sociales, económicas, políticas o culturales pueden afectar a los niños y niñas. Pero para hablar con mucha más claridad y con mucha más recomendación a profundidad, quisiera darte la bienvenida, Amanda. Y en primer lugar, preguntarte cómo entender esto, es decir, el estrés en niños y en niñas. Bueno, de hecho, un tema bastante común hoy en día, ¿verdad? Los niños, las niñas, las adolescentes están expuestos a diferentes situaciones que les generan bastante estrés. Cosas tan simples como el hecho de un cambio de clases, un cambio de aula, por ejemplo, hay niños que de repente tenemos que cambiarlos de grupo porque hubo algún conflicto, hubo alguna dificultad, o bien, porque los padres lo deciden de esa manera. El hecho de cambio de colegio, cambio de casa, divorcio, problemas familiares, problemas económicos. Hay tantas situaciones que a los niños y a los adolescentes les generan muchísimo estrés. Entonces, ellos están expuestos a tantas cosas, ¿verdad? De que para nosotros como adultos lo vemos algo tan simple. O sea, nosotros decimos, ok, sí, los niños y los adolescentes lo único que tienen que hacer es estudiar, es lo único que se tienen que enfocar. Pero realmente no es así. Ellos tienen diferentes emociones, diferentes cosas en el entorno que a ellos les generan, diferentes actitudes y conductas. Y precisamente, ¿cómo descifrar que mi hijo o mi hija está sufriendo o está estresado? Obviamente, como padres sabemos las circunstancias que ellos pueden estar pasando en el hogar, en el colegio, o los otros ejemplos que has puesto. Pero, ¿cómo identificar que le está afectando bastante fuerte y que está sufriendo de estrés en este caso? ¿Y cómo identificarlo? De hecho, hay bastantes indicadores. O sea, hay bastantes indicadores tanto para los niños como para los adolescentes. Por ejemplo, en los niños podemos ver cambios de conducta. O sea, un cambio en el rendimiento académico. De repente tenemos un niño, un niño promedio o un buen alumno, ¿verdad? Y cambia completamente su conducta. Podemos ver que en el aula de clases se vuelve dificultades en las relaciones interpersonales, no está llevando las tareas, no logra concentrarse en la clase. Y no precisamente es por un diagnóstico, no precisamente es que tiene alguna condición como un déficit de atención. Más bien tiene que ver con el entorno y algo que a él esté generando o le esté provocando esa conducta. También se presentan síntomas físicos. O sea, de repente vemos que les duele el estómago, les duele la cabeza, los llevamos al doctor y al final no es nada. O sea, le hacen exámenes y no tienen nada. Lo mismo pasa en los adolescentes, solo que en ellos es un poco diferente. Un poquito más complejo, diría yo. De hecho es mucho más complejo porque ellos se aíslan, o sea, ellos se aíslan o de repente se vuelven más rebeldes y no quieren seguir las orientaciones de los padres. Y ya los padres están como, ala, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Cómo manejar esta situación? Y no precisamente es porque ellos quieren ser rebeldes o porque no quieren hacer las cosas, sino porque algo en el entorno le está provocando esta conducta. En el caso de los niños y niñas, que uno trata de abrir canales de comunicación, comunicarse con ellos, pero quizás no saben todavía o no han madurado en el sentido de cómo expresar su sentimiento y qué es lo que están sintiendo. ¿Cómo ayudarlos a explicar, a no malinterpretar nosotros esos signos? Claro, es una de las cosas, de hecho toca una parte muy importante porque para los adultos es muy difícil entender que los niños sienten, que los niños tienen emociones. Y nosotros decimos, sí, yo sé que mi hijo siente, yo estoy consciente de eso, pero de repente, ¿cómo saber que al niño le genera tristeza, por ejemplo, que lo cambien de lugar en el aula? Entonces, primero es mantener una buena comunicación con su hijo, o sea, ¿qué implica una buena comunicación? No es sentarlo, a ver, contame cómo te fue en el día y decime qué fue todo lo que hiciste. ¿Te portaste bien? No, o sea, más bien es como dialogar y tener, o sea, abrir ese espacio, tener la apertura para que el niño pueda contar sus emociones y que le den importancia a esas emociones. O sea, qué importante es el reconocimiento que tienen, qué importante es para los niños que los adultos reconozcan sus emociones, que ellos vean de que a papá o a mamá o incluso a sus hermanos o los adultos que vivan con ellos, sientan de que lo que ellos viven también es importante para el resto, que ellos puedan llegar del colegio tal vez, no sé, tristes o tal vez llorando porque algo les sucedió y que el adulto no le diga, ay, pero si eso no es nada, mañana se te va a pasar. Entonces, que es una frase súper común hoy en día. Y muchas veces creemos de que, bueno, como pasan muchas horas, cuando obviamente en un horario normal pasan muchas horas, en el colegio quizás, bueno, ahí se le va a ayudar o hay suficiente la ayuda. ¿Cómo se complementa el apoyo del colegio o de los colegios con el rol de los padres de familia? Ahí hay un tema interesante y importante. De hecho, en el colegio, ¿verdad? Yo trabajo, como usted lo dijo, para el Colegio Alemán Nicaragüense. Nosotros, como el equipo de trabajo, somos un equipo de tres psicólogas. Una psicóloga de kinder, que es la licenciada Rosalina Estrada, una psicóloga de secundaria, que es la licenciada María Auxiliadora Corea y mi persona, pues que yo estoy encargada de toda primaria. Entonces, entre las tres empezamos a pensar de qué manera podíamos apoyar a los padres de familia porque sabemos, pues, de que hay situaciones que ellos no saben manejar porque no hay un manual que te diga cómo vamos a ser padres. Entonces, empezamos a crear recomendaciones, hicimos una serie de recomendaciones bastante fáciles de seguir, pero que no se siguen. O sea, es decir, es algo que tenemos a la mano, es como un botiquín de emergencia, así como las medicinas. Es algo que podemos usar ante cualquier situación, que veamos que nuestro hijo o nuestra hija está en crisis y las creamos en conjunto y, aparte, hicimos unas recomendaciones para los docentes. O sea, la idea no es trabajar únicamente desde el hogar, sino que nosotras, como equipo, empezamos a pensar cómo trabajar de manera integral con el estudiante, tanto con el adolescente como el niño. Entonces, se creó una red de recomendaciones de manera que los padres puedan seguirlo y los docentes también, y todos trabajemos en la misma línea. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas recomendaciones que vos has mencionado que parecieran sencillas, fáciles de seguir, pero no se siguen desde los padres de familia? Sí, bueno, una de las primeras recomendaciones que nosotros damos a todos los padres de familia, incluso a los mismos docentes, es dar el espacio para que el niño pueda hablar. Incluso si el niño no quiere hablar, respetar ese espacio también. O sea, tenemos que entender de que los niños no siempre quieren contar lo que les pasa y hay que darles el chance y darles el tiempo para que ellos puedan hacerlo. Otra cosa importante es, como papá o como mamá, que a veces a ellos les genera mucho estrés cuando los niños empiezan a preguntar y a preguntar sobre situaciones, de que cómo vamos a manejar la crisis en la casa, cómo vamos a salir de los problemas económicos, qué va a pasar con el colegio, qué va a pasar con esto. Entonces, hay momentos donde los padres no saben qué responder y eso también les genera mucho estrés. Entonces, es importante que ellos también estén conscientes de que no siempre se tienen todas las respuestas, que no está mal decir, hijo, no sé. O sea, no sé qué responderte ahorita. Cuando yo tenga esa respuesta, yo te lo voy a hacer saber. No tengo una, me voy a arriesgar. No sé si es buena, si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Yo siempre le he dicho, no te preocupes, papá y mamá se encargan de eso. Ese no es un problema que vos vas a resolver. Tenés a tu papá y a tu mamá y nosotros lo vamos a resolver. Ese no es tema. Lo trato como de extraer. No sé si es bueno. De hecho, sí está bien, pero tienes que tomar en cuenta que él también está inmerso en ese problema. Entonces, él es parte de esa situación. Sí, pero claro, lo que le trato de decir es que no tiene por qué sufrir ellos esos problemas, los económicos. Pero igual lo sufren. Ajá, claro, lo sufren. Pero lo que le quiero es como transmitir, no sé si es bueno, la seguridad de que nosotros estamos ahí para resolverlo y que se sienta seguro. Y es importante eso. O sea, la importancia de todo es transmitirle la seguridad para que se sientan cómodo y sepan de que sí, hay una situación de conflicto en el hogar, en el país, en donde sea, en el colegio. Entonces, espero que papá y mamá están ahí para apoyarle y que cualquier duda o comentario que él tenga sobre eso, él puede explicárselo y él está consciente de que ustedes son su primer punto de apoyo. Porque hay que saber que los padres de familia son el modelo principal a seguir. Es cierto que los niños, como usted lo dijo, pasan la mayor parte en la escuela, pero todo lo que los niños ven en el hogar, lo que los niños escuchan, lo que los niños ven en las conductas de sus padres, la vienen a representar en el colegio. Y en el caso de los niños que se hunden prácticamente, se sumergen en el tema de los dispositivos electrónicos, juegos, etcétera, y uno no sabe ni descifrarlos. Es decir, eso puede ser también una fuente de estrés o de alguna manera lo están camuflando por ahí. Es decir, ¿qué tanto colabora o qué tanto nos confunde como padres de familia la lectura de si esto de estar sumergido en las redes sociales o estar sumergido en juegos de dispositivos electrónicos estén ahí camuflando el tema del estrés? De hecho, puede camuflarlo y también el uso excesivo de aparatos electrónicos en los niños tiene que ver con el poco tiempo que tienen los padres de familia o alguien, algún cuidador con este niño. Entonces, él como primer escape es el teléfono, pues algún videojuego, alguna red social o alguna lectura de cualquier cosa. Entonces, realmente eso sí camufla, camufla e incluso más bien provoca más dudas porque ellos tienen el acceso libre a buscar cualquier tipo de información y buscan información inapropiada que de repente les va a generar muchas más dudas y va a provocar más, no sé, más conflictos en su cabeza pues de no saber cómo manejar la situación. Entonces, de manera conjunta como padres de familia, profesores y en este caso ustedes como psicólogas pueden dar un abordaje integral de tal manera que no tenga un impacto mayor, obviamente, en la psiquis y en su comportamiento y su conducta en el aula de clase y obviamente en su vida. Claro, de hecho es importante, ¿verdad? Hacer un trabajo en conjunto. Nosotros siempre decimos en el colegio, para nosotros una de las cosas más importantes es mantener la comunicación, o sea, tanto de los docentes hacia nosotras, nosotras docentes. O sea, es como un triángulo, o sea, es el triángulo perfecto para que el niño pueda trabajar de una forma apropiada. Entonces, para nosotros es importante de que la comunicación fluya, de que se sigan las recomendaciones de ambos y que como adultos incluso se aprendan a manejar las emociones, tanto los docentes como los padres de familia. Una de las cosas claves y uno de los aspectos claves para que ellos puedan manejar las emociones en los niños y manejar estas situaciones de estrés y de conflicto es primero entender sus propias emociones. Si yo como adulto tengo conflictos emocionales y tengo cosas que me están generando estrés y no sé cómo manejarlas y lo único que hago, más bien es desbordar estas emociones, lo único que hago es aumentarlas en el niño. No la estoy manejando de una forma apropiada. Entonces, ahí es donde mandamos nosotros el time out de adulto, que es como, ok, no puedo manejar ahorita mis emociones, están desbordadas, necesito tomarme mi tiempo y después hablar con vos para poderte explicar las dudas que vos tenés. Para ir finalizando, porque siempre el tiempo se nos va rápido en televisión, ¿algún tips, algunas recomendaciones bien concretas de este lugar que pueden complementar con lo de la escuela? ¿Qué tipo de ejercicio, qué temas de dibujo, manualidades, etcétera o conversación en familia puede hacerse para poder ayudar a abordar este tema? Sí, de hecho hay un montón de recomendaciones, solo hay que ponerse creativos, ¿verdad? Desde el hogar. Básicamente pueden tener espacios de recreación, o sea, juegos en familia, lugares donde ellos puedan pintar como para canalizar todas esas emociones, espacios de relajación que pueden hacer en conjunto, que también les va a beneficiar tanto a los adultos como a los niños y adolescentes, pueden hacer ejercicio, incluso pueden hacer como un buzoncito donde ellos puedan depositar y escribir alguna emoción que les genere y que tal vez no se atreven a decirla de frente, o no la quieren explicar a sus papás como algo que les pasó, y escribirlo y depositarlo ahí para que esos sean temas que ellos puedan ir abordando en familia. Bueno, te queremos agradecer a Amanda Brown del Colegio Alemán Nicaragüense, obviamente un trabajo bien duro, bien complejo con niños y niñas y adolescentes, un trabajo muy especial en una etapa fundamental de la vida, pero que también tiene sus complejidades, así que siempre como padres de familia y veces siempre les recomendamos, les deseamos lo mejor, porque sabemos esa tarea difícil que llevan también en el colegio. Y cómo sumar esfuerzo, por supuesto, como lo había mencionado, formar ese triángulo sólido entre padres de familia, profesores y obviamente también el estudiante, el joven, la niña o la adolescente para poder abordarlo de una manera integral. Agradecido, muy agradecido por las recomendaciones, por el abordaje de este tema y por la puerta abierta para conversar sobre otros temas. Mientras tanto, nos tenemos que separar un momentito, pero ya regresamos más con más de la revista de Sol a Sol. ¡Gracias!